Bueno amigos, bienvenidos al nuevo Motoblog y en esta ocasión, ya que estamos recorriendo las calles de Medellín no sé, como que quisiera conversar un poco de la pregunta que más me hacen en estos días y desde mi poco conocimiento voy a responder a esa pregunta la pregunta es Amigo, ¿qué moto escojo? estoy entre una Pulsar NS, una Yamaha FZ, la 150, la versión 2 y una KT Adventure 250 creo que es la pregunta que más se hacen todos porque en sí estamos como en una categoría y son las motos que, por así decirlo, más se manejan aquí en Colombia en este lugar, pues en Colombia, no en toda Sudamérica porque tengo varios seguidores que me comentan de otros países un saludo para todos ellos de Argentina, de Chile, de Perú, de Bolivia y de México así que un saludo para todos ellos nunca había aprovechado como a saludarlos qué bueno que me siguen bueno, conversando más de este tema les voy a decir desde mi punto de vista sé que hay gente que conoce más del tema sé que hay gente que las ha manejado todas tres yo también las he manejado todas tres entonces les comento vamos a empezar con la Pulsar la Pulsar es una excelente moto tiene un corte muy bonito o sea, la Pulsar ahí yo creo que entre las tres o digamos que entre las dos entre la FZ y la Pulsar la que más me gusta estéticamente es la Pulsar es más linda tiene un porte mucho mejor es más grande, es más alta sépalo pues para aquellos que me preguntan de medidas la siento más alta que la FZ la Pulsar la Pulsar tiene muy buen respaldo aquí en Colombia entonces y la reventa va a ser muy buena la Pulsar es un motor 200 centímetros cúbicos mientras que la FZ es un poco menos entonces por ahí ya como que van teniendo sus bases de cuál les gusta como más o menos porque voy a llegar a la conclusión de que eso es muy subjetivo ojo ojo con eso es muy subjetivo es más de gusto que todas las tres motos son buenas ¿qué tiene de pronto a favor la FZ? que la FZ es Injection una moto Injection es excelente por ejemplo esta moto es Injection no vas a tener problemas de que está fría de que nada que me prende de que es más económica ojo con eso la moto es más económica la Pulsar va a ser un poquito más gastona eso sí es una moto que anda mucho más con la FZ van a encontrar muy buen sistema digamos de combustión pero si están buscando velocidad la moto es la Pulsar listo con esa razón me voy a ir por ahí hay que ver ojo también piensen Yamaha y Auteco yo no sé o sea para mí Yamaha es Yamaha aunque Auteco que moto tan buena esta Pulsar listo o sea con eso no de pronto a favor que va a tener la Pulsar que es una moto que sacan Pulsar cada dos años si no es que cada seis meses sacan un nuevo diseño que este otro que este otro y se les va a desvalorizar rápidamente una Pulsar en dos años en tres años con la FZ es un poquito más diferente y más con esta tecnología va a mantener mejor su precio saben que las Yamaha siempre manejan un precio más alto pero por ahí no van a perder para carretera para andar a carretera entre estas dos motos me gusta más la Pulsar una moto que velocidad crucero vamos a tener un poco más y que tenemos accesorios a la lata o sea todo el mundo saca accesorios para Pulsar o sea que van a tener muy bueno por ahí porque no he hablado de la KT la KT digamos lo que es otro tipo de moto es una moto más multipropósito una moto más para recorridos largos y para digamos trochar un poquito también les va a servir esa moto que pena no he puesto casi las direccionales estoy como muy concentrado en el tema ahí me disculpan entonces una moto más multipropósito que me late no sé pero en estos meses he visto muchas de esas motos en los talleres moto como que ha fallado pues bastante esperemos que le den mejoría a eso es una moto que para ciudad me late que va a tener ciertos problemas porque se recalienta bastante una moto con ciertos detallitos yo sé que tiene una pinta muy buena para todos aquellos que quieran como más la recomendaría para para todos esos personajes que andan bastante o sea que van a meter un viaje largo que un viaje de 4 de 5 horas excelente es una moto muy muy buena en cuanto a acabados muy bonita una moto hermosa con un porte que nos hace recordar o nos hace asimilar a una BMW una pico de loro acá te acá te fallo entrar esta moto carburada porque la moto que teníamos en Asia pues que yo le di un poco acerca de esta no he podido con el nombre de esta moto yo lo tengo aquí en la mente pero no la voy a pronunciar porque no quiero cagarla pronto me gozan esta moto era Injection que bueno hombre donde hubieran traído esa moto ellos fallaron ahí porque esa moto va a causar una serie de problemas aquí con lo de la carburación la que estuve andando muy buena anda demasiado rápido un torque impresionante pero para prenderla daba un poquito de lidia y con ciertos sonidos que le sonaba aquí que le sonaba otra cosita por allá yo soy como muy cositero y a mi esos sonidos me molestan bastante igual entonces ahí les digo Pulsar muy buena Yamaha vas a encontrar economía y AKT te la recomendaría esta moto grande 250 si vas a hacer viajes largos si vas a andar por ahí entre ciudades de los que te gusta pasear pero no descarten también la Pulsar o sea en carretera van a tener dos opciones les recomendaría entre Pulsar y AKT y en ciudad yo me iría más por entre Pulsar y la FZ ojo lo que venía yo diciendo ahora es muy subjetivo esto si a ti te gusta la moto no hay nadie que te tiene que sacar esa idea vete también por la moto que más te gusta que más te convence que más te parece llamativa que más encuentra respaldos que te hablan mejor no hable mal de todas pero si todas tienen sus sus pros y sus contras ahí les dejo ese pues como ese atico para que resolvamos esa duda voy a entrar por aquí a los molinos entonces los dejo ahí amigos recuerden que hacen más preguntitas si las tienen listo no hable no hable no hable Gracias por ver el video.